qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo desvincular o cómo desconectar nuestra cuenta de a cómo desvincular nuestra cuenta de cómo desvincular nuestro canal de youtube por nuestra cuenta de epic games bueno primero que nada lo que hay que hacer es de que vamos estando en youtube en la opción de youtube nos vamos a ir a este a este círculo que tenemos aquí y nos vamos a ir a esta opción que dice configuración ya que estemos en configuración nos vamos a ir a esta opción que dice cuentas conectadas y aquí en cuentas conectadas vamos a bajar hasta abajo y nos vamos a ir a esta opción que dice epic games nos vamos a ir en esta opción que dice de conectada si nos vamos a ir en esa opción pero ustedes van a leer estas opciones de aquí ya que leen esto de aquí lo siguiente que hay que hacer es de que van a irse a donde dice desconectar dice se desconectaron las cuentas dice dice puedes volver a conectarte desde la configuración de youtube en cualquier momento y tú aquí le vas a dar a entendido y pues tú notas que ya se han desconectado y está eso sería todo este vídeo tutorial ya sabes que si te gustó el vídeo puedes darle like comentar compartir y suscribirte y si te suscribes activa la campanita de notificaciones así para cuando yo suba un vídeo les notifique sale nos vemos en el siguiente vídeo